estamos preparando el vídeo ya llegamos a la quebrantapierna señores ya llegamos a la quebrantapierna vamos a ver vamos a ver los primeros latigazos ahí lo vemos a chucho morales chucho morales tiene que darle con todo va a probar suerte primazo va a probar suerte chucho morales vamos subiendo la quebrantapierna este es un vídeo muy excelente que rato tenemos que compartir ahí tenemos del equipo del dicafrián nuestro amigo alejandro va con nuestro amigo rodando aquí nuestro amigo colombiano miguel sendales saludos para todos se descompuso se descompuso bernardo cole estepos se descadenó bernardo cole estepos ni modos ver la suerte por la próxima y ahí tenemos nuestro amigo alejandro luego luego se sienten los latigazos aquí se siente quien tiene el poder aquí se ve quien tiene la casta aquí se ve que bien quien tiene los pistones nuevos aquí es cuando tienes que aprender tienes que aprender el nitro no te queda de otra no te queda de otra y tenemos nuestro amigo armando méndez carrera dándole con todo las piernas a veces ya no responde hasta la moto se forza señores ahí tenemos del lector los agua ahí tenemos miguel guía agua aquí tenemos a genaro flores aquí tenemos el amigo lupillo va rozando su bicicleta va rozando tuvo un errorcito ahí en un bache y va tronando ahí tenemos los amigos miguel sendales sufriendo ahí tenemos al capo de capos al chingón de chingones a nuestro amigo mantilla el jefe de jefes señores sufriendo viendo la víctima nada más va viendo quiénes son los que van al frente y tenemos los amigos de huejón a pan saludos primazos ahí tenemos nuestro amigo richi por ahí tenemos nuestro amigo jacobo guida al monte vámonos al frente tantito vámonos al frente tantito este es un vídeo excelente chaca en el panorama estamos subiendo la quebrantapierna señores estamos subiendo la quebrantapierna está detrás de ellos de estos y primazo vámonos vámonos atrás de estos ciclistas así es que saludos van a descender esta bajadita va revolucionando chucho morales con todos sabe que ya no más se lleva a cuatro ciclistas se lleva césar y se lleva jorge ramírez y se lleva a otro no lo vemos naborcito y es que es el amigo naborcito vámonos a bajar con todo papá ya que en esta pequeña bajada ya que la la agarra como tipo nazcar ya lo alcanzaron lo dejaron al chicale se ve lo dejaron votado al chicale el dios del amor ojalá y no sea cierto y empieza a revolucionar aquí se llama la quebrantapierna aquí es donde se rompen los pistones aquí es donde se acaba todo el nitro métan el nitro primazos ahí tenemos nuestro amigo césar y segual de allá de cholula y ahí vemos nuestro amigo chucho morales pega tu poquito al frente para que vean cómo son las que van revolucionando con todo y ahí lo tenemos nuestro amigo naborcito nabor de tepeyahuaco va a ruedas nuestro amigo chucho morales chucho morales del equipo tenis estar señores vamos subiendo la quebrantapierna vamos subiendo con todo y de otro latigazo muy fuerte nuestro amigo chucho morales se lleva rueda se lleva rueda nuestro amigo naborcito efectivamente vamos vamos chamacos este es el ambiente de la quebrantapierna este es el ritmo que van revolucionando a 22 kilómetros por hora eso es el esto es lo que va revolucionando y ahí vemos a chucho morales sudando la gota gorda pero tiene que dar porque saben que van dos escapados al frente van dos jugados se queda el amigo el amigo nabor eduardo se quedó ni modos es parte del show y alto tenemos nuestro amigo jorge jorge ramírez del equipo agro mx y aquí tenemos a chucho morales revolucionando revolucionando con todo esperando que de otro latigazo van subiendo la quebrantapierna señores vamos subiendo la chingona de chingona esta subida la conoce chucho morales ya se terminó lo más duro ya se terminó lo más duro ahora nomás hay que respirar hay que concentrarse que es lo que tiene que hacer y se vuelve a parar en pedales del equipo tenis estar nuestro amigo chucho morales chucho morales es un ciclista turismo con chucho morales él sabe